En conmemoración del 48º aniversario de la Universidad de Técnica de Machala, la institución académica orense celebró concesión solemne los logros obtenidos y realizó el reconocimiento a los docentes con 25 años de servicio. Si bien es cierto que la institución académica estuvo cuestionada por la desatención de administraciones del pasado, a sus 48 años de trayectoria se ha convertido en una de las mejores universidades del país, algo que relievo César Quesada va rector de la Universidad Técnica de Machala. Lo que hemos logrado en esta administración no es el triunfo o el éxito de una persona, es el triunfo de todos nosotros. Logramos, yo creo, inyectar esa voluntad y porque la voluntad es poder a cada uno de los integrantes de nuestra universidad. Me alegro porque en esta administración no hemos hecho diferencia entre contratados y titulares, todos hemos trabajado como una sola familia. Me alegro porque he visto un cambio en los estudiantes de actitud. Los estudiantes son diferentes porque entendieron que esta no es cualquier universidad, esta es la gran universidad técnica de Machala, una universidad que se creó que hace el esfuerzo, la lucha. Uno de los logros de la UDMACH fue la acreditación a la categoría B que eleva su nivel académico y sumado a ello la obtención de la certificación de la norma ISO 901-2008 que fue entregada de forma simbólica en el evento de sesión solemne. Cada uno de vosotros que día a día se despierta y viene a trabajar con amor, con mucho amor a la institución. Y vamos siempre a recordar que todo aquello que se hace con amor se convierte en pasión. Por lo tanto estoy firmemente convencido que para acá lo que animos día a día entre el esfuerzo hacia nuestra universidad no lo consideramos un trabajo, lo consideramos nuestra pasión y aquel que trabaja por obligación lo que se convierte es un ser humano estresado y eso no queremos nosotros en los funcionarios de nuestra universidad. Todos los logros de la institución académica es denominada como una tarea que inició como un sueño y que hoy es una realidad. Vemos a una institución fortalecida académicamente en desarrollo con la generación de mejores oportunidades para su comunidad estudiantil como docente administrativa.